El vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumplió una amplia agenda en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Glass firmó varios convenios e inauguró obras que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. El vicepresidente de la República llegó hasta Santo Domingo, donde se reunió con las principales autoridades de esta ciudad para firmar un convenio en el cual esta capital de provincia sería la sede de las Olimpiadas Especiales. Terminado este acto, se dirigió al kilómetro 21 para inaugurar la vía Avispa-Chila, una obra muy importante para este sector de la patria. Más producción en nuestro campo para una querida provincia que nació en la Revolución Ciudadana. Dentro del presupuesto, que son más de 6 millones de dólares, que lo estamos ejecutando con un préstamo del Banco del Estado, de esta obra, más del 50% son fondos no reembolsables por parte del gobierno nacional para la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Contentos y agradecidos por toda la vida, porque este es un sueño que hemos anhelado desde muchos años y hoy se ha hecho realidad gracias a la Revolución Ciudadana. Los moradores de la Concordia esperaban ansiosos la llegada del ingeniero Jorge Glass, para que también participe de la obra de la planta de tratamiento de agua potable para los habitantes de este cantón. Con las dificultades, vean ustedes esta hermosa planta que estamos inaugurando, que sin el respaldo de la Revolución Ciudadana no hubiera sido posible, y que lo hacemos gracias a que tenemos un alcalde también de la Revolución Ciudadana. 50 años de pozos profundos, de 3 metros, y en verano se nos se cabe el agua. Hoy es una realidad que estamos agradecidos. Informo desde Santo Domingo, Paul Vargas, Gama Noticias.